Estamos con Alex Guevara, administrador de la Federación Deportiva Provincial de Loja, para que nos comente de una actividad deportiva súper importante que se va a cumplir durante este mes. Exactamente, nos va a comentar, referente al tema de atletismo y sobre todo la participación de muchos atletas, tanto lojanos como también a nivel del país que estarán visitándonos acá en la ciudad de Loja. Sí, gracias Boris por el tiempo y por querer saber del evento que se viene el 27 de abril. Es un campeonato nacional de carreras de calle, como el nombre lo dice, pues se lo desarrolla en la calle y obviamente va a estar en tres distancias, la milla, 1.609 metros, 5K, 5 kilómetros y 21K, que es media maratón. Efectivamente es un evento que vienen chicos de todas las provincias y obviamente está abierto para todo público. También está en algunas categorías que también ya lo hemos señalado en nuestras redes sociales y obviamente invito a la ciudadanía que se inscriban, en realidad en general está abierto para todo público y obviamente van a ver también atletas de élite local y nacional. Justamente aquello que queríamos conocer un poquito, ¿se prevé de la presencia también de grandes atletas a nivel del país para dar un gran espectáculo también acá en la ciudad? Sí, en realidad ya nos han confirmado algunos atletas su presencia, los atletas élite, digamos los atletas que son profesionales, ellos se inscriben en otra plataforma y nosotros también tenemos abierta el link de inscripción, que lo pueden hacer en las redes sociales, obviamente en el link y también de manera presencial acá en el Estadio Reina del Sismo. Entonces con esto ya tenemos garantizado el evento, siempre agradecidos con la Federación Ecuatoriana del Atletismo porque es un evento avalado por este organismo deportivo y con un plus adicional que es un evento avalado por la World Athletics, un evento que, mejor dicho, las rutas están certificadas, hace un par de meses vinieron los profesionales a certificar el circuito y el recorrido y eso es un evento garantizado. Obviamente también para garantizar mucho más ahí el evento, pues este evento va a ser con chips, entonces eso garantizará los tiempos que desarrollan los atletas en los diferentes circuitos y categorías. Bien, ya hemos visto el auge también de esa participación de los lojanos en atletismo, hay muchos clubes, también ellos pueden participar, sumarse a este evento. Sí, como mencioné, está abierto para todo público, pueden sumarse, tenemos abiertas las inscripciones hasta el 24 de abril, pero soy de la idea de que tienen que hacerlo pronto porque sí vamos a tener un tope de participantes. Eso y también, como mencioné, como he mencionado en ocasiones anteriores, es el tercer evento nacional avalado por una ecuatoriana por deporte acá en nuestra ciudad y nada, siempre agradecidos con la Federación Ecuatoriana de Atletismo que nos brinda la oportunidad, pues, y esto nos da mucha más, mejor dicho, nos implica que tenemos que hacer mejor trabajo para que salga el evento de buena manera. Así fue el evento nacional de marcha, pues, y esperamos que este evento haya mucho más participantes por la modalidad del circuito y del atletismo. Sobre todo también queda aloja bien en la organización de estos eventos, hemos visto el tema de la marcha y algunas otras actividades que se van desarrollando acá en la provincia de Loja. ¿Esto también dinamiza la economía local y a través del deporte se puede fomentar mucho esto? Sí, claro que sí. Bueno, la semana anterior tuvimos el campeonato nacional de taekwondo en categoría prejuvenil y más o menos haciendo números vinieron, bueno, en realidad vinieron 224 atletas. Esto implica que todo el comercio local se mueve y nada, pues, eso es lo importante de generar eventos de esta magnitud y eventos que sean avalados por un ecuatoriano por deporte, porque así da garantías para un espectáculo y para el desarrollo deportivo de los atletas. Qué bien, invito emocionalmente, entonces, para que los amigos lojanos se puedan sumar y ser parte de esta bonita carrera. Sí, bueno, finalmente, pues, invito a todo el público que escucha y que ve el medio, pues, para que se puedan inscribir. Muchas personas nos han preguntado si está abierto para todo el público. Está abierto para todo el público. Únicamente tienen que ver la distancia que quieren correr, la milla, que es una distancia más rápida, la distancia de 5K y la de 21K, media maratón. Tienen que verificar nada más su categoría y la distancia que quieren correr. Y, nada, pueden inscribirse mediante el link que reposa en nuestras redes sociales o sino de manera presencial acá en el estadio. Perfecto.